Y precisamente considerando la importancia que tienen los valores en la sociedad, que de repente los hacemos a un lado cuando más nos hacen falta, pues nosotros decidimos sumarnos a esta iniciativa. Este mes vamos a abordar el valor de la honestidad. Héctor y yo salimos a las calles y le preguntamos a la gente algo muy importante. ¿Cómo educan a sus hijos con honestidad? Siendo honesto yo mismo. Con el ejemplo. Sí, el ejemplo. Bueno, con el ejemplo. Sí, por ejemplo, yo trabajo, ¿ok? Y yo traigo X número de cantidad aquí. Y si mi patrón se equivoca, ¿qué pasa? Yo le tengo que decir la verdad. Porque a la hora de las cuentas me sobra dinero. Y eso pues va a ser para mí. Pero ¿cómo me siento yo? Eso es un ejemplo. No hay nada más que con el ejemplo y valores. ¿En dónde pone el ejemplo? En ser honestos. Por ejemplo, en los colores, en el caso de los niños, los colores. Cuando llegan con un color que no es de él, pues devuélvelo, hijo, porque no es tuyo. Pues que no roben, que no abusen, que cumplan con sus tareas, que digan la verdad en el momento adecuado. Sobre todo, no mentir. Eso es ser honesto. O sea, no saber... No mentir. No mentir. No mentir.